¡Ey! ¿Qué pedo? ¿Qué onda amigo? No los había visto. Llegaron justo a tiempo porque estoy rascando esta tarjeta, la cual trae un numerito, pero nos falta rascarle el final, así que quédate en el video para que veas el final. Pero, ¿dónde lo vas a ver? No sabemos. Una imagen con esta tarjeta completa va a aparecer en el transcurso del video, así que pilas, porque es solamente un fotograma, así que puede ser que en un momento en que estés viendo el video, ¡pum! Como que se traba, como que ¡Ey! Aquí hay una imagen, hay una imagen rara. Vamos a darle pausa y verás que en un fotograma sale mi carita así, con la tarjeta llena de numeritos sabrosones. Así que pilas, pónganse las pilas, porque aquí estamos regalando una tarjeta del Google Play. A ver qué pedo, ¿eh? Te regalo dos dólares o se lo multiplicas a la siguiente persona. Pase pa' acá, diamante pa' el frío. Diamante pa' el frío. Y a los perritos. Te confundiste de carrito, coge. Ay, perdón. Eh, güey, me ha pasado también, ¿no? Me ha pasado. Güey, a este compita me cae muy bien el J... el J-H. Vamos a ver qué onda con el J-H, dice. Mi suegra me agrega el WhatsApp. Mis estados automáticamente. A ver. No, gracias a Dios, ya estamos listos para ir a la iglesia. Ya soy yo. Sí soy. A mí me encanta. Me gusta. Aprender de Dios. Claro. Güey, es que J-H es un... es una eminencia, bro. ¡Oh, es algo! Es algo chingón, bro, neta. Ahora vamos a ver qué sigue. Güey, ¿pa' qué quieres la regla, mi padre? Yo contando el dinero que junté por no comer en la escuela. Ay, apagado. Compartan, muchachos. Compartan, comparten, 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 comparten. Aparcado. Espérate, le voy a bajar el volumen. Está bien fuerte, men. Se averiguó con eso lo hacemos, ¿no? 25%. Óyeme, pues es que vamos a sacar... No, vamos a sacar sordos. A ver. Ay, que se estacionó al 100, ¿eh? Déjenme, les digo que esa estacionada... Está... Al mero golpe, diría la gente. A ver, le robaron los mocos. Tanta delincuencia que hasta los mocos se roban. A ver, qué pedo. Se están sonando los mocos ahí. ¿Qué? ¡Wey! ¡Le robaron los mocos! ¡Wey! ¡No! ¡Wey! Cuando abra el botín, ¿qué pedo? ¿Qué va a haber? ¿Le robé sus hijos? ¿O le robé el cerebro? ¿O qué va a decir? No manches, bro. A ver, ¿qué sigue? No, bro. En el nombre de padres... En el nombre de padres, del hijos de Esfile, tus santos, amén. Esperemos no le pase nada al Minion. Lo bueno es que trae botarga, man. Miren lo que pasa cada vez que voy a tomar agua. A ver, ¿qué pasa cuando vas a tomar agua? Dime, ¿qué pasa cuando vas a tomar agua, man? Eh, Marcia, ¿qué estás haciendo? Ah, un corazoncito. ¿Qué estás de bolas de nieve? No manches, a ver, yo quedándome dormido mientras uso el celular. A ver. Qué pedo, sí, ¿cierto? Vamos a ver al compita acróbata que la neta, miren. Miren nada más, qué calidad. Vamos a ver. La cancioncilla, güey. ¿Qué le fue el de fondo? A ver, ¿de qué se trató? No, no, pues no, no, pues no. Óyeme. Se nos fue el rollo a todos en ese momento. Oye. A ver, vamos a ver qué hace este compita. Güey, ¿qué haces ahí? Apagarme, pa. Valiendo roña, bro. ¿Cómo ven? No manches, güey. A ver, ¿qué es eso? ¡Wheel! ¡Oh, no! Me da hasta ganas de llorar de la risa. A ver, vamos a ver. ¡Toby Potter le ha dado a Toby drogas! ¡Toby es un elfo! No manches, güey. A ver, le avisé que fuera más despacio. ¡Vale, boluda! ¡Hala más despacio! ¡No, Mari! ¡No! A ver, ¿qué Pepsi con estos? Dame el teléfono. En ese momento... Celciñó el verdadero terror. Y es que no me contestan. Yo ya estoy esperando para entrar el IP. ¡Ey, neto! Hasta yo, güey. Hasta yo me zurro, men. Hasta yo me... ¡Ah! ¡De derecho! Vamos a ver, se me cae un diente helado de los dientes en chinga. Vamos a ver. Vamos a ver si es cierto tan eficiencias, men. Se me cae un diente helado de los dientes en chinga. ¡Uy, bus! ¡Bus! ¡Uy! ¡Bus! 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 ¡Ela de chiquito de los dientes! Cuando me devuelven un producto. Buenas tardes. Esta correo no muy funciona. A ver, vamos a ver. No, bro. No, bro. Esto de la bici está bien cabrón. ¿O qué piensas tú, carnal? Ah, cabrón. Esto no funciona, ¿o qué? Fui de bajada. Fui de bajada. No, mames. Yo después de levantarle la voz a mi mamá accidentalmente. Vamos a ver cómo fallece este compita. Mi gente, me están botando de mi ca... Buenas noches. Nadie, las personas que no ayudan pero graban. Esto es una joya, ¿eh? Todavía no vemos el video y esto es una joya. Vamos a ver. Vamos a ver. Díganos, ¿qué se siente estar aquí a punto de morir sin que haya nadie a kilómetros de la redonda que lo pueda salvar de su violenta muerte? No, pues aquí entre nos sí se siente regacho. Acaba de morir. No mames, bro. Güey, ¿qué pedo? Sentí algo bien raro, güey. Me sentí bien raro en ese video. A ver. No, manche. No soy culo ganador. Soy victoriano. ¡Oh! Hola, culo ganador. ¿Qué va a querer? A ver. Yo no soy culo ganador. Soy victoriano. Pinche perro loco. Ya, mira. Güey, qué cura se mira el perrito, güey. ¡Mira, mira, 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 mira! Pipo, mira. Pipo. Pipo, ven. A ver. Los perros en Copán Ruinas. Copán Ruinas ha de ser un lugar, supongo yo. Pero tiene perros bien cool. A ver, vamos a ver qué pedo. ¡Viejo! Hasta la formita de caminar con sus botitas bien pipiripao. No, hombre. El perro con botas. ¡Ay, viejo, qué estilo! ¡Ay, qué estilo, bro! ¡No, no, 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 no! ¡Qué belleza, men! ¡Ay, ay, ay! Continuamos con este. Dice, le llenas un vasito de agua a tu novio. A ver. A ver. Un vasito de agua a tu novio. Pero en verdad era vodka. Yo en todo momento, cuando cocino algo. A ver. Me pregunto. Me pasa. Me pasa. Me pasa. Me preguntó el doctor que si mi familia sufríamos de alcoholismo. Y le dije. A ver, vamos a ver. Dice el doctor que si en mi familia sufríamos de alcoholismo. Le dije. No. Todos lo disfrutamos. Chetito. ¡No! A ver, vamos a ver este video. A ver, a ver, a ver. Hacé mi plato favorito. Unas milangas con puré, por favor. Híbrido. No muchas saben esto. Pero si pescas todas las boletas que tienes guardadas dentro de la cartera. Y las juntas. Y las pones de esta manera. Te queda un pequeño librito donde te explica por qué ahora no tienes nada de plata. Eso es la recaudación para estar... Por eso no tengo nada de plata, man. El real te da sueño después de comer. ¡No! ¡Sí! ¡Wey! ¡Estoy un perro ese, güey! ¿Cuál es tu mejor defecto? Me meto en las conversaciones ajenas. Le estaba preguntando a él. Perdón. Perdón. A ver, el huevito. A ver, el huev... La mejor pelea no existe. ¿Por qué, pues? ¿Por qué, pues? La mejor pelea. Estaba bueno el beat, ¿eh? Bueno el beat. Una batalla de beatbox. ¡Beatbox, canino! A ver qué pedo con esto. ¡No te modifiques, mastiques, trades, 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 mastiques! ¡No mames! A ver, vamos a ver qué rollo con este compita. A ver, vamos a ver qué rollo. ¡Ah, la verdad! ¡Mi mente! ¡Ah, el huevito, mi mente! A ver. Te caes, pero con estilo. Vamos a ver este... ¿Cómo que te caes, pero con estilo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver este, güey. ¿Tiene cola loca? Claro que sí. ¡Ding, ding, 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 ding! Siendo Kuni... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo he loco, la loca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, güey! ¡Qué cracks! Ahora vamos a darle otra vez. ¡Penal para River! ¡Aquí en Porto Alegre! ¡Penal para River! ¡Penal para River! ¡Ja, ya, ja!